¡Suscríbete! Carbonara es una pasta yo creo que diferente a la que hemos hecho toda la vida en la casa porque somos a veces muy prácticas y compramos en la tienda y no nos damos cuenta que si es que lo hiciéramos en la casa realmente sería mucho más fácil. Vamos a hacer aquí en vivo definitivamente una pasta, pero de inicio a fin. ¿Ustedes dieron cómo es eso? Cuéntanos, Anita. Claro, vamos a empezar. Nosotros en casa tenemos harina, tenemos huevito y tenemos las hierbitas y nosotros vamos a hacer una pasta original que vamos a hacer en casa. O sea, realmente no nos compliquemos la vida que es sumamente fácil. Nosotros tenemos en casa todos los ingredientes que necesitamos. Desde la masa. Vamos a hacer una masa casera, no vamos a necesitar de una máquina que necesitamos así para hacer la maquinita y hacerle pasar. No, hoy vamos a dar nosotros mismos. ¡Qué emocionante! Vamos a hacer nuestra masa, vamos a poner nuestro grosor de la masa que queremos ponerla y el sabor que queremos darle. Vamos a hacer hoy tres sabores. ¿Cuáles son? Tres sabores, el de espinaca, el de zanahoria y el de remolacha. ¡Ay, qué susto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lo vamos a lograr! Y lo vamos a lograr en vivo. Y lo vamos a lograr en vivo. Porque acá no hacemos ningún montaje ni nada. Ningún montaje. Lo vamos a hacer en vivo, nos vamos a ensuciar las manos y vamos a leer lo que es nuestra de zeta que tenemos ahí. Vamos a ver, ahí. Ingredientes. A ver, dice, así, 250 gramos de tallarín. ¿Cuánto es 250 gramos de tallarín? Más o menos para darnos cuenta. Más o menos es la mitad de un atado que vamos a comprar. La mitad de un atadito. Sí, la mitad de un atadito. 150 gramos de tocino, 100 gramos de nata. ¡Ay, mire! Una unidad de huevo, 8 gramos de cebolla perla, 2 gramos de ajo, 5 miligramos de aceite de oliva, 5 gramos de perejil, sal y pimienta. Primera vez que logro leerlo todo de una. Oye, que chévere, solo una pregunta rapidita. A ver, yo soy un amante de la nata. No, no, no puede comprar nata. Bueno, la nata nosotros podemos retirarle de la parte de la leche que hervimos. Y nos ahorramos. Pero de la nata natural, de la leche natural. O sea, de la leche de la vaca, ¿no? Ah, ya, perfecto. No la pausterizaba porque ya viene retirada. Ah, muy descremada. Muy descremada. Entonces, al hervir y al dejarle reposar, sacamos la nata. Pero también podemos usar lo que es crema de leche. Perfecto. Ah, crema de leche si es que no tuviéramos nata. Sí, no tuviéramos nata. Pero la nata sale más cremosito. Más cremosito. ¿Será? Claro que sí. Más sabroso, diría yo. Y más sabroso. Como tenemos que elaborar nuestras masas, lo que vamos a retirar un poquito es lo que va a ser el tocino. A ver, yo te ayudo un ratito. Me voy a salir de la... Toma un segundito nada más. La nata... No me quieren dar comprando un pancito. A ver, ya. Aquí es Tito que va a ser para el final de lo que vamos a hacer la receta y ahorita vamos a hacer nuestra masa. Vamos a hacer con espinaca. ¿Cuánto de harina? Anita, yo soy malísima para estos gramajes. Más o menos esto sería ¿cuánto? Una taza. Ah, una taza. Una taza, así como la que tengo yo aquí. Ya, una taza completa. No vamos a hacer mucho porque esto nos rinde. Ya. Sí, esto nos rinde. Y tenemos un huevo. Un huevito. Tenemos el aceite. Es el de oliva. Sí. ¿Por qué de oliva y no el común? Bueno, si no tenemos, podemos ponerle el aceite girasol. Quizá porque es más sanito. Es más sanito. ¿Y cambian sabores mucho? En la pasta normal, al final, vamos a agregar agua. Pero en esta vez voy a agregar el zumo de espinaca. Es decir, no vamos a utilizar ni un solo colorante. Ni un solo colorante. Esto es natural. Vamos a utilizar lo que es la espinaca y simple. Ahí nada más. No ponemos ni sal, no ponemos nada. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el sofrito, ahí vamos a poner la sal, vamos a poner el sabor y todo. ¿Y sabes qué me parece chévere? Yo estoy ahora con un formato con chip mamá. Chip mamá. Estoy entendiendo un poco que estas alternativas, mira, de colores, de formas, nos ayudaría inclusive a meterles en la cocina a nuestros guaguas. Para que ellos también puedan un poquito meter manos en la masa y realmente dedicarnos a poner un poquito de color a la cocina. Así es. Entonces empezamos a amasar nuestra masita. Y vamos, nos entra todo el líquido y de lo contrario no lo vamos a agregar. Hasta convertir en una masa que sea moldeable, ¿sí? Y esto es sumamente fácil. Se va a desprender de los bordes en la harina. Y si nos hace, lo que vamos a agregar un poquito en nuestras manos para ir desprendiendo. Yo, Anita, disculpa, yo siempre con mis preguntas, pero a veces es porque en la cocina no tenemos todos los ingredientes y nos gusta como reemplazar a las mamás. Si ponemos mantequilla, ¿aplica? No, no aplica porque en el momento de la cocción se nos va a desprender la harina. Entonces es mejor solamente el huevo para que nos pueda ayudar, ¿sí? Perfecto, miren ustedes, se aprende todos los días. Yo ya hubiera hecho malas cosas. No, mantequilla para hacer unas bolitas, para tomar con café en la mañana. Vamos ahora, entonces, ahí prácticamente vamos amasando, vamos dando la vuelta. Hemos limpiado nuestra mesita para poder amasar mejor. Te encargo el bol. Perfecto, gracias. Y vamos a espolvorear un poquito en nuestra mesa de trabajo. Ya, muy bien. Y vamos a seguir amasando. Te voy a abrir un poquito la cancha. Me voy a mover, por favor, producción, discúlpame, me retiro un ratito. ¿Solamente puedo mover esto un ratito? Sí, claro que sí. Es para darle un poquito más de libertad a la niñita y que pueda, sí, ahí desenvolverse con toda amplitud. Ahí estamos con mucha masa, le vamos a ir amasando, dándole de esta forma. Mi esposo sabe estar viendo el programa y escuchó esto que tú dijiste, las bolitas en el desayuno. Y ha de decir, aprenderá. Aprenderá, aprenderá. Claro que sí. Aquí estamos combinando con la chaqueta, el verde. Miren, qué rico. Aquí tenemos una bolita que toca sacarla. Ya, miren ustedes. Y entonces vamos recogiendo toda la harina que nos quedó. Ya va tomando consistencia esta masita, va tomando forma. Seguimos amasando. Recordemos, si es que tal vez alguno de nuestros televidentes se enganchó este momento a la programación, le pusimos una taza de harina, le pusimos, yo voy a decirlo con mis palabras, un chorrito de aceite y un huevito. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Y nos faltó un poquito de agüita, que no es agua, realmente es el zumo de… Es el zumo de espinaca en este caso. Ah, vieron que sí. Nosotros hemos realizado, la masa está completamente moldeable. En este proceso nosotros vamos amasando para darle la elasticidad que necesita la masa. Ah, por eso es que hay que amasar. Para que nos pueda dar la textura que necesita. Ya está un poquito, ya con formas, acabó. No, ahí está, estamos ya dándonos, le estamos desprendiendo el gluten para que pueda darnos la elasticidad que necesitamos. Ah, miren ustedes. Entonces ahí podemos dar. Este proceso vamos a hacer con cada uno. ¿Con zanahoria? Con zanahoria y con remolacha. Pregunta, ¿cómo hiciste? Solamente le licuas quizá. Ya, le licuas. En la zanahoria sacamos el zumo. ¿Cómo sacas el zumo? En el extractor sacamos el zumo. Ya, si no tengo extractor ahí. Licuadora. Y le ciernes. Y le ciernes. Ya, perfecto. Como la zanahoria va a estar un poquito seca para licuar, ahí agregamos un poquito de líquido. Solo en ese caso. Solo en ese caso. En el resto ya son más. En la remolacha es lo mismo. Ya, perfecto. Y sacamos el color, lo que es la remolacha y lo que es la zanahoria. Además, que imagínense ustedes lo santo que es esto. Estamos hablando de zanahoria, estamos hablando de remolacha, estamos hablando de espinaca. Y hemos solucionado nuestro problema. Como que la Anita se olvidó que este ya no es día light, ya no es día de comida saludable. Es que podemos combinarlo. Es verdad. Sabemos poderlo combinar y darle visión al plato. En el momento de ver un tallarín verde, sí tenemos, sí tenemos, podemos conseguir en la tienda. Y sabes qué, es tener siempre el enfoque de comer rico y saludable. Así es. Después de esto, ya mismo nos dieron la pausa, ya mismo me hacen ojitos producción, pero yo quiero dejarles a los televidentes con el siguiente paso. Aquí nosotros vamos a tomar un rodillo para poder extender y darle el... Perdón, me muevo, me muevo. Voy a mover esto, perdón. La Anita me está matando porque mis manos están del todo limpias, pero bueno. Todo por nuestro público. Así es, claro. Y aquí estamos jugando un poquito con la masa. ¿Por qué? Porque la cocina es una diversión, es el amor a lo que se hace, ingeniar. Lo que nosotros podemos realizar es lo mejor. ¿Por qué? Porque recibes mucho cariño de la ciudadanía en la calle, te saludan, que te están viendo en el programa. Sí, pues, y gracias, un saludo para todos ustedes. Realmente es un cariño poder compartir con cada uno de ustedes en la calle, en los momentos que encontramos. Y esos tips que le dicen, ¿y cómo hizo esto? Bueno, entonces pueden replicar en la... Es lo que me decía a mí la Anita, pero somos a veces muy cómodos, ¿no? Era Navidad. Y yo le decía, Anita, ¿cómo hiciste esta ensalada? Le mando yo, ¿te acuerdas? Te mando un mensajito. ¿Cómo era la ensalada de Navidad que le pusimos ahí un poquito de cositas dulces y un poquito utilizamos? Me parece que era yogur, bueno, ya no recuerdo bien la receta. Y la Anita me dice, Majito, es esto, 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 esto. Pero, por favor, revise la receta que está subida en la página www.tvncanal.com. Y yo decía, es cierto, ¿no? Ya la busco, ya la busco. Bueno, y vamos a continuar con nuestra... Ah, miren, esta parte es clave, por favor. Sí. Queridas mamitas, papitos, tomen atención porque esta parte yo creo que es esencial para ya el resultado de cómo se van a ver nuestra pasta. Claro, nosotros aquí podemos hacer diferentes formas. Voy a hacer una muestra de nosotros, le vamos a ir cortando de la forma del grueso que nosotros deseamos. Entonces vamos a ir sacando, desprendiendo y vamos a ir sacando, ¿sí? El grueso que nosotros deseamos. Miren, Anita también se sostiene un poquito con los dedos. Sí, me sostiene ya. Estamos sacando así. Vamos a sacar un poquito más grueso. Para hacer una sopita de fideo. ¡Ah, qué chévere! ¿Les gusta la sopita de fideo? Nos encanta. Pues es la misma masa la que vamos a realizar. Solo que les voy a cortar para darles una muestra que cortamos en cuadritos. Estos cuadritos van a ser para la sopa de fideo. Para la sopa de fideo. Y lo que hacemos, solamente hacemos una corbatita. Ah, ya hicimos ya un lacito. Hicimos un lacito, solamente sujetamos con los dedos. ¿Ven cómo hace, Anita? Y ahí está nuestra... Y miren, ustedes ven ese verde... Casi flex, no sé si nada. Casi flex. Ese verde brillante es gracias a la espinaca. Y nosotros ahí tenemos los lacitos que podemos tostarles y luego le hacemos la sopita de fideo. Ponemos queso y ya está. ¿Por qué cambia? ¿Cuál es la diferencia de tostarles o no? Es por el sabor. Cambia el sabor totalmente. Cambia el sabor porque cuando hacemos una sopa de fideo sin tostar, tiene un sabor. Y cuando tiene tostado, tiene otro sabor. O sea, le realza el sabor. En mi caso, en mi solo tostadito el... Tostadito, sí. Entonces nosotros podemos dar la diferencia de aquí y poder preparar. Pero, pregúntame, acá es diferente porque no lo tenemos, digamos, durito a la pasta. Igual le podemos tostar. Claro, lo que pasa es que aquí nosotros le vamos a agregar la harina en la parte de los tallarines y de los fideitos y dejarla en el ambiente para que se seque. Hasta nosotros preparar nuestra sopita, tranquilamente nosotros ya la podemos. Incluso la podemos dejar de un día hacia otro a la intemperie para que se nos pueda secar. ¿Y mínimo cuánto tiempo necesitamos que se seque? Pues ahorita lo vamos a hacer inmediato. Ah, ya. Nosotros lo vamos a hacer inmediato. Perfecto. Pero en casa, como tenemos tiempo, nosotros podemos elaborarlas y dejarles de un día a otro. Ahora sí me voy a un... Uy, ya me puse que ronca. Es de la emoción. Ahora sí nos vamos a un corte comercial. Pero súper rapidito y ya regresamos con más detalles de toda esta pasta espléndida a la carbonara que está haciendo la Nita Yala. Así que ya regresamos. Y no hacemos otro rato. Y no hacemos otro rato. Otras opciones. Y no hacemos otro rato italiano con un espagueti a la carbonara y con la Nita Yala que es lo mejor. ¿Qué parte estamos haciéndola ahora, mi Anita querida? Hemos estado realizando la masa. ¡Mmm, qué delicia! Nos va a quedar este color en el de espinacas, la de la tono y lo que es la remata. Vean, 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 vean cómo nos pone la música para preparar con mucho sabor y con la buena. ¡Claro! Lo que ustedes no saben es que Anita preparó esta masa, sobre todo combinando con los colores de ella misma, señores. Así que es espectacular. Anita, ¿qué vamos a hacer ahora a continuación para que la gente en casa pueda verla rápidamente? Claro que sí. Vamos a adelantar un poco lo que es nuestro sofrito y vamos a agregar lo que es la cebollacera. No, 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 no. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte, píntate la boca y ponte. Ya tenemos realizada nuestra pasta para adelantar nuestra emoción mientras nos sentimos nuestro sofrito. Vamos a tratar de enfocarle un poquito ahí con nuestro camarógrafo para que vean cómo están ahí, pues, haciéndolo de manera espectacular. ¡Miren, aquí están los ojos! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Vamos a terminar aproximadamente por ocho minutos, cinco a ocho minutos dependiendo, ¿no? Aquí en la sierra vamos a cocinar aproximadamente por seis minutos. Mientras tenemos nuestra pasta que está cocinando, nosotros vamos a empezar a hacer nuestro sofrito. ¡Perfecto! Que ya agregamos. Estamos aquí con nuestro ajo, la cebolla. Una vez que cristalice la cebolla, lo que vamos a agregar es el tocino, ¿sí? ¡Ah, qué bien, qué bien! Oye, Anita, y este platillo que es espagueti a la carbonara, ¿cuánto más o menos puedo yo tener en mi presupuesto y hacerlo en mi casa? Pues nosotros en casa vamos a necesitar aproximadamente una libra de harina para poder hacer este tallarín. Y pues tenemos aproximadamente unos cuatro con cincuenta el gasto que vamos a tener. ¡Perfecto! Imagínense en casi nada, señores. Sí. Seguimos. Nosotros estamos con la cebolla y el ajo, con mucho cariño haciendo para nuestra familia. El secreto del sabor creo que es el amor que le ponemos, ¿no? Es la tranquilidad, la paciencia, el amor. Y a pesar de que la cebolla nos hace llorar, es traicionera. Sí, es como dice, no es traicionera, lo que pasa es que es un poco fuerte la que nos hace llorar, ¿no? Pero podemos disimular. Podemos disimularlo, ¿no? Con la tristeza que nos lleva a la vida. Así como disimulamos la presencia de un amiguito que está por aquí que no nos gusta. Ya pronto se van a enterar. Señores, qué rico, qué delicia estar con este espagueti a la carbonara. Estamos añadiendo la mitad. Agregamos el tocino. ¿El tocino es el ingrediente principal para un espagueti, Anita? ¿Puedo replantarlo con jamón o no? Puedes ponerle jamón, pero vamos a hacer lo que la receta nos está pidiendo para no alterar los ingredientes de la receta. Pero nosotros en casa, si no tenemos tocino, no se preocupe. Póngale lo que usted tiene en su cocina. Anita, una pregunta. El tocino también, por ejemplo, quizás en vez de tocino puedo añadirle, se me ocurre, ¿no? Quizás algún tipo de embutido especial, pero no pierde un poco el sabor esencial del espagueti. Bueno, si vamos a hacer a la carbonara, tenemos que hacerle con lo que es a la carbonara. Sí, vamos a hacer otro tipo de espagueti. Nosotros podemos ponerle carne, podemos ponerle pasta de tomate, podemos hacer con otro tipo de ingredientes. Pero la receta esta es lo que lleva a esto. Pero se nos quema. Pero se nos quema. Esto tiene que salir la grasita que tiene el tocino, pues en esto sí nos vamos a demorar un poquito para que se nos salga todo el ingrediente. Anita, nuestra pasta que la estamos cociendo ahí, ¿cuánto tiempo debemos dejarla en cocción? Ocho minutos lo había dicho yo hace rato, pero nosotros tranquilamente ya vamos a empezar a mirar aquí. Porque nosotros, señores, como es en la televisión, tenemos ya preparado, ya nos hemos adelantado, señores. Y estamos ya con nuestros platillos ya previamente. Tenemos, como dicen por ahí, fríamente todo calculado, ¿no es cierto, Anita? Fríamente calculado, pero esta vez no tenemos absolutamente nada. Estamos haciendo todo en vivo. Me dañó el anito en los videos, así que me acaba de hacer quedar mal en cámara, señores. Porque estamos haciendo en vivo para que ustedes vean que sí se puede hacer las cosas con un poquito más de tranquilidad. Y a corto tiempo, sobre todo ahorita que ya mismo te cortan. Sí, ya mismo me cortan y luego pues ya venimos a ver. Nosotros aquí ya podemos mirar como ya el tallarín empezó a esponjarse. Qué interesante. Y pues tenemos unos colores vivos que nos van a ayudar a dar un realce a nuestro platillo. Le damos como un cierto tipo de estética al platillo, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estamos cocinándolo que ya mismo vamos a tener que sacarlo y vamos a agregarle directamente a lo que es el tocino. Y vamos a agregar lo que es el huevo más la nata. Ya. Para darle el toque final. Buenísimo. Lo poníamos con perejil y nos vamos a servir unos deliciosos. Esto tiene que ponerse, ¿se lo sirve así nomás o se lo pone en el horno, Anita? No, no, no. Esto ya tranquilamente lo vamos a preparar, lo agregamos aquí y rápidamente vamos a emplatar. ¿Tú crees que podemos adelantarnos con la mezcla del huevo y con la harina para dejarles a nuestros televidentes con esa expectativa? Y después del corte nosotros tenemos ya la preparación casi final, únicamente poniendo todos los materiales y los ingredientes en una sola. Claro que sí. Aquí tenemos la yema de huevo. ¿Ya? Y le vamos a poner la nata. Qué rico. Apoyo la idea de que te traiga un pan aquí. Para comer. Le pusiste toda la nata, Anita, ¿no? No, no, sí, sí, sí hay. ¿Has visto broma? Sí, sí hay. Ya mismo trae el pan. De Chalín nos vas a traer un pancito. Estamos listos ya con nuestro sofrito que ya está doradito. Yo sé decir, re frito sé decir yo. ¿Es lo mismo el re frito? Es todo lo mismo, depende del sector donde se hable. Pueden acostar a la sierra, le cambian su tonalidad. El sofrito es un término más gourmet, más aniñado. Más aniñado, sí. Muy bien, Anita. Y comenzamos esto. ¿Te ayuda a batirlo o no? Claro que puedes ayudarle. ¿Con qué te vas tú? Bate que bate, 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 bate. Anita, bueno, mientras ya, nosotros nos adelantamos. Ah, podemos indicar ahí. Mira cómo estamos. Oye, parece tiras de jamón eso. Sí, mira, mira cómo está. Qué buenazo. Como ya tenemos, nosotros lo único que vamos a hacer es tratar de sacarle y vamos a incorporar acá, ¿sí? Para tener cuidado un poco que nos va a salir, ¿ya? Mira. Qué espectacular. Y vamos a poner. Y todo eso lo hacemos una sola mezcla. Sí, le vamos a hacer una sola mezcla. Mire. Qué delicia. Y aquí. Del platillo, Dios mío, santísimo. Mire. Has venido combinada, Anita, tú con tu mensaje. Sí, estoy combinada acá hasta con la comida. Fashion hasta en la comida. Fashion hasta en la comida. Sí, hemos dado una vueltita. Y pues tranquilamente con la misma cuchara como la vamos a hacer, lo vamos a batir un poquito. Perfecto. Lo que es la yema. Esa canción, vea. Y ahí lo vamos a incorporar. Aquí el Richelín nos tiene, pero Dios mío. Preparando con una y con las piernas ahí. Así es. Dos, tres, dos. Mire. Señores, bueno, mientras nos adelantamos con esa mezcla, es tiempo de irnos a nuestra pausa comercial, pero ya venimos con nuestro montaje final de nuestro plato. También tenemos otra sorpresa más, un invitado más. Aquí estamos en buena vibra. No se desconecten, ya venimos con más. Claro que sí. Y esta es la manera de despedir nuestro programa del día martes. Gracias por estar en sintonía junto a nosotros aquí en Buena Vibra. Les esperamos mañana en nuestro día de miércoles fitness. Señores, vamos a ver qué sorpresas tenemos para el día de mañana. Invitados de lujo y un programa. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y hasta el día de mañana. Gracias por la confianza. Nos vemos y gracias por estar con nosotros. Siempre un beso, pero súper fuerte, señores. Vean, nos quedamos picando un poquito la comida. Y aquí empieza lo mejor. Aquí empieza el after de Buena Vibra. Buen provecho. ¡Buen provecho! pa' dos tú me robaste el corazón como un criminal bebé yo no